hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy vengo con noticias acerca de los nuevos paquetes de decoración con diamantes destinados para el mes de septiembre en esta ocasión supercell nos sorprende con tres paquetes de decoraciones que son los siguientes el paquete número 1 con un costo de 5 dólares o el equivalente en tu país serán 5 setos ondulados de otoño y vienen acompañados de 130 diamantes el paquete número 2 será esta hermosa veleta de otoño que viene acompañada de 275 diamantes tendrá un costo de 10 dólares o el equivalente en tu país y finalmente el paquete número 3 el más lindo de todos es la fuente de hoja de otoño viene acompañada con 570 diamantes y por lo tanto es el paquete más costoso este paquete tendrá un costo de 20 dólares o el equivalente en tu país y hasta aquí todos los paquetes de decoraciones con diamantes para el mes de septiembre a ti que te parecieron estas nuevas decoraciones cuál de todas te parece la más linda si pudieras comprar alguna cuál sería si llegaste de casualidad no olvides suscribirte a este canal y compartir el vídeo con todos tus amigos yo por el momento me despido deseándote lo mejor que tengas un buen día tarde o noche y que estés muy bien chao chao e e e e e e e e e